1 de cada 6 casos de cáncer son provocados por infecciones. Los expertos creen que las bacterias, virus y parásitos causan alrededor de 2 millones de casos de cáncer en el mundo cada año. De los 7,5 millones de muertes globales de cáncer en 2008, se ha estimado que 1,5 millones podrían haberse debido a infecciones potencialmente prevenibles o tratables. Los científicos realizaron un análisis estadístico de la incidencia de cáncer y calcularon que alrededor del 16% de todos los cánceres diagnosticados en 2008 estuvieron relacionados con infecciones. La proporción de cánceres vinculados a la infección es tres veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados. Los principales causantes de cáncer por agentes infecciosos incluyen virus del papiloma humano, VPH, el fallo gástrico por helicobacter pylori y el virus de la hepatitis B, VHB, y C. El cáncer cervicouterino representó alrededor de la mitad de los cánceres relacionados con infecciones en las mujeres. En los hombres, más del 80% de los cánceres relacionados con infecciones afectaron el hígado, estómago y colon. La doctora Catalina de Martel y el doctor Martin Plumer, de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lyon, escribieron en la revista Lancet Oncology. Las infecciones con ciertos virus, bacterias y parásitos son una de las causas más importantes y prevenibles de cáncer en todo el mundo, de las aplicaciones de los actuales métodos de salud pública para la prevención de infecciones, como la vacunación o tratamientos antimicrobianos, podrían tener un efecto sustancial en la futura incidencia del cáncer en el mundo. Los investigadores utilizaron información de varias fuentes, incluyendo una base de datos de incidencia de cáncer que abarca 27 tipos de cáncer de 184 países. Comentando sobre los resultados, el doctor Goddard Danai de la Escuela de Medicina de Harvard, escribió. Estas estimaciones muestran el potencial de los programas preventivos y terapéuticos en los países menos desarrollados para reducir significativamente la incidencia del cáncer y las enormes disparidades entre las regiones y países. Gracias por ver el video.